¡Suscríbete al canal! ...que cerraba, por supuesto, con la tirada a la pileta, ¿no? Obvio, sí. Una hora por día, seguro. ¿Cuántos chicos disfrutaron de esta colonia este año? Tuvimos alrededor de 60, más o menos. Y fue una temporada bárbara porque recién esta semana llovió. Tuvimos todos los días como fue este verano, re lindo. Y hoy el cierre con una actividad especial. ¿Qué hicieron? Hoy comemos acá en el club. Vinimos una hora más tarde y nos vamos a la una. ¿Hamburguesas preparadas por quién? No, por nada. Los chicos. Los chicos las trajeron. No, ¿y el asador quién es? El asador o la gata. Anda a buscarlo. ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron este año en la colonia? ¿Qué jugaron? Cuenten entre todos. A ver. ¡Al gole! ¿Al qué más? ¡Al barrones! ¡Al fútbol! ¿Al fútbol los varones? ¿Sí? Mucho... ¡Fútbol y tenis! ¿A qué? Perdón. Fútbol y tenis hicimos mucho. ¿Y quiénes fueron los grandes ganadores de los torneos de fútbol? Nosotros tres. ¿Quién? Nosotros tres. Porque éramos tres contra cinco, más o menos, y le ganábamos siempre. Pero los otros jugaban bien. ¿Y de campamento? ¿Dónde fueron de campamento? A la estrella. ¿Y durmieron bien? ¿Alguno tuvo miedo? No. ¿Y también hicieron una dormida por acá? ¿Dónde? En el... ¿Cómo? ¿Dónde durmieron en ese encerro? En Carpa. ¿Y también en la pile? ¿Se tiran a la pile? Sí. ¿Aprendieron a nadar acá o ya sabían? Ya sabían. Bueno, tiren un beso, saludan a la cámara. Y al agua, Valentín. ¡Ah! Te busqué pues cada vez que te encontré Y en tus ojos no vi brillos como aquellos Ah, el show en el quinto bar Cuando me viste cantar